Conferencia de prensa post-partido entre Rayados y América, en vivo desde el Estadio BBVA. Muchas gracias Javier Aguirre por estar aquí presente y muchas gracias también a los colegas de los medios por atender la convocatoria. Sergio Treviño de Fox Sports, adelante con la primera pregunta, te escuchamos. Muchas gracias Emerson, buenas noches a todos los compañeros y a Javier por supuesto. Profe, estamos en vivo para la última palabra y preguntarte, de primero destacar que suman dos partidos sin recibir gol y la otra, ¿qué sabor te deja esta victoria? Pues Sergio, ¿qué tal? Buenas noches, un saludo a toda la gente allá en el programa. Si quitáramos la última jugada, la del gol de ellos, te diría que me dejaba un sabor bueno, a secas. Acorde con la última jugada en la que nos pueden empatar, pues me voy menos contento que lo que debería. Creo que hicimos una buena primera parte, creo que fuimos inteligentes, generamos ocasiones, hicimos el gol. Y la segunda parte, ellos normal, lo suponíamos, iban a hacer cambios, iban a buscar mayor profundidad, nos iba a costar. Pero otra vez dejamos cositas en el tintero, digamos, nos precipitamos con la pelota, ese último pase y sufrimos de más. Pero bueno, vamos poco a poco y como dije la semana pasada, mientras se sume y se gane, pues es más fácil acomodar y ajustar cosas y entrenar. Siempre el ambiente es favorable con victorias. Gracias, Sergio. Javier Alonso de Marca Claro. Javier, te escuchamos. ¿Qué tal, profe? Qué gusto saludarlo de nueva cuenta. Javier Alonso de Marca Claro. Estamos en vivo para Jugando Claro. Vuelve a colgar el cero. Se vuelve a llevar Monterrey. Esto que le costaba tanto la temporada pasada, que le había costado tanto el último año. Segundo cero consecutivo, segunda victoria. A pesar de que estuvo molesto durante minutos, ¿se va tranquilo? Porque el equipo poco a poco ha ido entendiendo la idea de lo que usted desea. Javier, buenas noches. No hay que olvidar que el equipo tuvo tres bajas esta semana. Es decir, Jansen se rompió un par de huesillos de la mano, lo operaron de hecho, y perdimos por esta maldita enfermedad a los colombianos, a dos de tres, a Viles y a John Stephan. Entonces, eso afectó el ánimo del equipo. Te lo digo de verdad, no es pretexto, pero sí tuvimos ahí que hacer algunos ajustes y lo que le decía a tus compañeros, ¿no? Pues siempre ganar te genera tranquilidad, aunque no significa nunca que el ganar, perdón la redundancia, signifique que hagamos todo bien, ni muchísimo menos. Lo de la puerta cero, la portería cero, que no nos han hecho gol, pues es, diría yo, anecdótico, porque no es el fin último. Sí, desde luego, es hacer un gol más que el rival. Es cierto que no hemos hecho muchos goles y esto hace que nos obligue a conservar el que hicimos, ¿no? No nos echamos atrás y yo te digo, quitando esa última jugada, que es imposible, es una tontería de mi parte, pero no sentí nunca ese peligro realmente en nuestra portería. La última, sí, la última es un gol clarísimo que ellos no pueden empujarla y nos hicieron una buena jugada y por eso quedas ahí con ese saborcito agridulce, de decir, caramba, podemos haber perdido dos puntos que se iban a esfumar en el último minuto contra diez. Pero bueno, trato de ser lo más objetivo posible. El peor lugar para ver el fútbol es donde estoy yo y una vez que ya vea mañana el partido con calma y parándolo bien y tal, entonces tendré mejores, sacaré mejores conclusiones. Gracias, Javier. Oscar Gallardo de ESPN. Adelante, Oscar, con tu pregunta. Gracias, Emerson. Buenas noches, Javier. Oscar Gallardo de ESPN. En esta etapa de Monterrey con Javier Aguirre se ha visto de inmediato un rayados ofensivo, propuesta con mucho ataque. ¿Por qué, Javier, le ha costado al equipo ese último paso, el gol, hoy el tanto que hay de nueva cuenta por un tema de penal? Gracias. Oscar, pues si me hago la misma pregunta, hijo, la misma pregunta. ¿Por qué carajo a que no le da el valor en condiciones a la Jun, que está entrando solo? ¿Por qué ese centro de Poncho no llega antes? Maxi, por ejemplo, recordando dos escenas en el área rival. Sí, yo me pregunto lo mismo y lo veo con ellos y les paro la imagen y les digo, ¿pero por qué, qué estabas pensando, hijo mío? Si está fácil de aquí a ir, si es jugador profesional, cuatro metros, ¿no? Pero luego hay que, en favor de ellos hay que decir, pues que la tensión del juego, que si el rival mete la pierna, que si te desestabiliza, que te botó el balón. El Janssen se come un gol, solo que no te explicas cómo fue, cómo no fue gol. Y al final esa es la labor de nosotros, intentar buscar respuestas y en función a ellas buscar mejoría de los jugadores. Yo pienso que es cierto que la producción ofensiva es pobre, pero también es cierto que en aras de los puntos el equipo va caminando y seguiremos entrenando, insistiendo, tenemos tiempo de aquí al siguiente partido para intentar mejorar, por lo menos mantener un ritmo o mantener ese nivel de juego a lo largo de los 90 minutos, ¿no? Porque la primera parte creo que fue buena, buena, rayando en muy buena, y en la segunda fue, uff, no fue lo buena que hubiéramos querido todos. Gracias, Oscar. Matías Giraudi, de Once Diario. Matías. Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Hola, Matías. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Buenas noches para todos. Te preocupa, bueno, ya estuviste diciendo que te preocupan varias cuestiones que no viste, no solo en este partido, sino en el anterior. Pero que a un equipo tan exigente como Monterrey, y al cual le exigís continuamente esa presión y el presionar tan arriba, y el que se lo vio que el partido se jugó en una parte más cerca del arco de América que el de Rayados, que con 10 jugadores te terminen generando, en la última del partido, sobre todo, y después de un dominio casi absoluto, más allá de que fue peleado, que te terminen generando una jugada y a lo mejor perdías dos puntos que no terminaste, o que terminaban cerrando un partido que no había sido para un empate, quizás. Y la pregunta es... Ya se nos fue mi cuate, Martín. Matías. Bueno, estoy de acuerdo con el análisis que haces, es por eso la carita, que no hay sonrisas, porque sí, porque la vi muy fea la última, y uno tiene que ser consistente, y uno tiene que mantener el mismo nivel, o intentarlo los 90 minutos o los 96 que duró un partido. Y en eso tuvimos ciertos altibajos, hay que analizarlos por qué. Un factor puede ser el factor físico, que está corriendo detrás de la pelota, o sea, toda la segunda parte, quizá. Otro fue algún desajuste con los cambios, obligados por las circunstancias, poblamos de mediocampistas, quitando dos extremos puros, como son Maximiliano y Dorland. Y bueno, quizá eso fue, no lo sé. Voy a tratar de resolverlo y tener respuestas a esas preguntas. Estoy, como lo dijiste, ¿no? Si empezamos bien, si metimos al rival, si tenemos la pelota, ¿por qué terminamos sufriendo? Y contra 10. Bueno, pues ahí está el punto. Ahí está, hay que encontrar respuesta lo antes posible, porque no nos puede suceder. Y resumo, siempre será mejor analizar y ver y deducir y corregir cuando estás con seis puntos. Gracias. Gracias, Matías, y gracias a todos los colegas de los medios. Muchas gracias a todos los colegas. Buenas noches.